Mi hijo, mira esto. Y ahora mira esto. ¿Por qué el fuego no puede destruir este globo? Porque está lleno de agua. Y así mismo es la vida. El fuego de las críticas nunca podrá destruir a una persona que esté llena. Este señor ha estado todavía molestando y amenazando con que vienen denuncias y con que vienen no sé qué persecución. Entonces sí, y yo digo pues que hagan lo que quieran. Yo estoy tranquilo porque yo no he cometido ningún delito. Y ellos simplemente lo hacen porque algo les molesta, porque de pronto ven algo que ellos no han podido lograr. Una persona que esté llena, llena de seguridad y llena de autoestima. El fuego de los malos comentarios jamás podrán acabar con aquellas personas que tienen identidad y que saben realmente quiénes son. Yo sé quién soy, sé de dónde vengo, sé quién es mi madre, sé quién es mi padre y a mí eso me basta. Y yo no quiero ni obligo a nadie a que lo crea, ni tampoco me enoja que no lo crea. Ya cada uno pues sabrá qué creer. ¿Quién es tu papá? Es José Rómulo Sosortis. Porque quien sabe quién es y está seguro de lo que es, no le importa lo que digan los demás. Así que procura estar lleno del conocimiento de quién eres en verdad. Y cuida tu conciencia más que tu reputación. Porque tu reputación es lo que dice la gente de ti. Pero tu conciencia es lo que Dios y tú saben realmente quién tú eres. Así que deja que todo el que quiera te siga tirando fuego. Que van a derretirse y jamás podrán destruirte.